Mateo 26 dice, mientras comían tomó Jesús el pan, bendijo, lo partió Dios a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebé de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto Nuevo pacto, usted y yo somos ministros de un nuevo pacto, somos hijos por un nuevo pacto quiere decir que si hay un nuevo pacto había un pacto viejo porque Dios cuando se relaciona con las personas lo hace por pacto entonces cuando Dios comenzó a formar su pueblo, cuando empezó a formar a Israel, el hizo un pacto el que vino a hacer el pacto fue el padre, el que hizo el segundo pacto fue el hijo el padre vino a la tierra y descendió con majestad sobre el monte Sinaí en algo que fue, creo que el espectáculo más impresionante que los humanos hayan visto era ver al Señor descendiendo, al padre descendiendo sobre ese monte el Señor apenas habrá puesto su dedo, pero el lío que se armó y la montaña ardía de fuego había truenos, había estruendos, fue una cosa muy fuerte y Dios les dijo muy simple, se salieron del cielo porque perdieron la perfección los hice perfectos, pero ustedes eligieron lo que es malo y se salieron fuera por eso ahora se enferman, por eso ahora se mueren, por eso ahora hay miseria por eso las cosas son injustas, trabajan todo el día, no tienen nada se quedaron bajo maldición yo le ofrezco reconciliarlos, vengan conmigo le ofrezco que vuelvan a entrar al cielo le ofrezco que cuando mueran no pasen una eternidad de condenación sino que puedan regresar y estar conmigo aquí en el cielo y entonces les dijo simplemente cumplan estos mandamientos y marcó los 10 mandamientos en las tablas de la ley y después le enseñó a Moisés los detalles que fueron escritos en el Pentateuco donde mostraba que tenían que hacer los israelitas para enmendar lo que hizo Adán yo creo que todos ellos como muchos de nosotros nosotros acusamos a Adán, le decimos un día lo vamos a agarrar a Adán cuando lleguemos allá y le decimos mira todo lo que me hiciste pasar pero ahora Dios les dice olvídense de Adán ahora ustedes pórtense perfectos y entren al cielo primer pacto, les dio las tablas de la ley les enseñó, les hizo rituales para que ellos puedan tener un acercamiento a Dios y qué sucedió empujaban, empujaban el auto y no arrancaba cada año la única manera de seguir en relación con Dios era que el sumo sacerdote tenía que matar un cordero sacrificarlo y derramar la sangre y decir bueno que este pague por nosotros porque nosotros no lo hicimos los que ofrecían sacrificio por sus pecados venían hasta el sacerdote ponían la mano sobre el animal sobre la víctima del sacrificio le ponían la mano y el sacerdote lo degollaba mientras él sostenía la mano como diciendo ese está muriendo por mí y mientras tanto ellos trataban de cumplir todo lo que Dios dice estaban en el viejo pacto el pacto que estaba establecido pero Dios dijo un día de estos voy a hacer uno nuevo con ustedes ya se lo dijo a los profetas y ese día voy a escribir mis leyes en sus corazones no en tablas de piedra y voy a cambiar su corazón de piedra y les voy a dar un corazón que sea tierno y receptivo y puedan entender las cosas espirituales las leyes se las voy a grabar en su corazón van a tener ganas de hacerlas y ellos sabían que venía una promesa de que algo mejor iba a venir y ellos estuvieron bajo ese pacto durante más de cuatro siglos y ellos habían salido de cuatro siglos de esclavitud y ahora salían para ir a una tierra prometida si ellos cumplían lo que Dios les dio ninguno de los que vio ese pacto y vio a Dios bajar al Sinaí pasó al otro lado solamente José y Caleb ni siquiera Moisés pasó de aquel lado ¿saben? y un día vino Cristo a decirles tengo una noticia nueva el reino de los cielos se ha acercado y empezó a decirles cosas que formaban parte del nuevo pacto él les dijo el que cree en mí va a tener vida eterna el que cree en mí no tendrá más condenación el que cree en mí será hecho hijo el que cree en mí vivirá conmigo para siempre entonces él dijo alguien tiene que cumplir la ley porque yo no vine a abrogar la ley vine a cumplirla y él si fue el único hombre el único en toda la historia de la humanidad que pudo decir he cumplido la ley aquí está Dios bueno podrías entrar al cielo eres el único que puede entrar y en ese momento él recibió el castigo Dios cargó sobre él la inmundicia de todo el pecado de todos nosotros y recibió el castigo pero antes de hacer eso él se sentó y le dice yo no voy a hacer nada en secreto yo voy a hacer un pacto con ustedes la mesa de negociaciones la humanidad representada por doce bastante débiles y complicados y Jesús como hijo es como que él dice vino mi papá a hacer un pacto con ustedes y ninguno de ustedes le dio el cuero así que ahora no lo acusen más a Adán ahora son ustedes los que no pudieron mantenerse en la pureza que los haría entrar al cielo todos pecaron ninguno pudo ser perfecto y entonces él ahí estableció y dijo ahora vamos a hacer un nuevo pacto y recuerden y hagan esto que hicimos recién todas las veces que comieron el pan y beban la copa recuérdenme para que lo vean fue un pacto que incluyó varias cosas primero la salvación necesito que lo tengas claro porque el día que nos vayamos de acá y nos entremos y vayamos al cielo voy a decir me van a preguntar ¿fuiste evangélico? ¿fuiste evangélico? ¿fuiste evangélico? no te van a preguntar eso porque hay evangélicos que no van a entrar al cielo ah me van a preguntar si yo creí la Biblia dice que hasta el diablo cree y tiembla no es solo por creer y entonces ¿cómo me aseguro que cuando vaya allá voy a entrar? es porque cuando estés allá te van a preguntar ¿estuviste en pacto con Dios? ¿hay un pacto entre vos y Él? ¿por qué debería dejarte entrar? y vas a mirar hacia el trono de gloria y vas a decir yo voy a entrar ahí porque tengo un pacto con Él yo hice un pacto con Él y tal vez te hagan una segunda pregunta te van a decir ¿en qué pacto estás? ¿en el primero o en el segundo? ¿cómo es eso? ¿sabe que hay gente que todavía quiere entrar al cielo por el primer pacto? y vos les decís pero vos ¿no aceptaste al Señor en tu corazón? no, pero me porto bien estoy tratando de entrar por mi propia fuerza sigo peleando en el primer pacto pero Dios nos muestra la palabra y dice que el primer pacto fue inútil para salvarnos incapaz de salvarnos ¿saben? cuando usted le va a predicar a alguien le dice predicale a otro predicale a los delincuentes no a mí que soy buena persona esa persona se abraza al pacto religioso al primer pacto que es absolutamente imposible de salvarlo pero hay otros que van a decir ¿sabes por qué voy a entrar? porque yo entré en pacto con Él y por causa de ese pacto yo recibí muchos beneficios uno de ellos es el Hijo Hijo de Dios y cuando empiezo a leer sobre los pactos pienso que al hacer la Santa Cena deberíamos recordar muchas de estas cosas una de las cosas es que nos trajo salvación y que fuimos libres de condenación ¿sabes que una de las funciones principales del diablo además de ser mentiroso y de ser padre de mentiras una de las funciones del diablo es acusarte al final cuando es lanzado en el lago de fuego la Biblia dice el acusador de los hermanos así que cuando le ponen una foto tuya dice ¿por qué este hizo esto hizo aquello? y tiene la lista completa una memoria increíble tiene para ver todas las cosas malas que hicimos pero por el pacto dice en Juan 3 no hay condenación para todo el que cree en Él que señale lo que quiera ni yo te condeno dice el Señor como le dijo a la mujer pecadora ¿saben? a veces los que hemos entrado en el pacto con Dios el diablo todavía quiere restregarnos las cosas malas que hicimos o que no somos perfectos y que de tanto en tanto fallamos yo me imagino que usted de tanto en tanto peca no un postur el que no comete ningún pecado yo quiero verlo el que no comete ningún pecado levante un ala porque tiene que ser ángel no puede ser humano dice no hay condenación para todo el que cree en Él pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios esta condenación se basa en el siguiente hecho la luz de Dios llegó al mundo pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto pero los que hacen lo correcto no les alcanza para entrar al cielo pero se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere ese pacto incluye la salvación eterna incluye una vida de plena satisfacción en la tierra usted tiene que reclamar todo lo que Dios estableció en el pacto él dijo yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca volverá a tener hambre que cree en mí no tendrá sed jamás pero ustedes no han creído en mí le dijo a los religiosos del tiempo les leo directamente el último versículo de este párrafo dice la voluntad de mi padre es que todos los que vean a su hijo y crean en él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día postrero que va a pasar después de que te mueras pregúntele a cualquiera que está en el primer pacto y dice no sé si me alcanza la nota para entrar no sé cuánto me calificaron en mi pureza si llego al 100% quiero avisarle que 99 y medio no entra 99 y medio por ciento de pureza no alcanza a entrar la única manera en que podés entrar es por el pacto que alguien me diga un amén acuérdese de esa palabra le va a hacer falta cuando usted esté enfrentándose por allá en algún tribunal en el cielo y se vaya de aquí y diga tranquilo yo hice pacto yo hice pacto diga conmigo pacto esa es tu palabra diga Cristo la sangre de Cristo cuando esté allá y diga pacto por la sangre de Cristo el pacto que él hizo es que cuando te vayas allá vas a tener vida abundante después de la muerte yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí o sea entró al pacto vivirá aún después de haber muerto todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá aleluya pero pastor usted enseña y predica que nosotros cuando tengamos que irnos de aquí no vamos a sufrir la muerte vamos a dormir y nos vamos a despertar en un instante en la velocidad de un pestañeo vamos a despertarnos delante de Dios ¿cómo me garantiza eso? estoy en pacto y por el pacto no voy a sufrir la muerte voy a disfrutar lo que Dios tiene amén eso denle el aplauso a Dios por eso porque estoy en pacto escuche el hombre trató de ser bueno delante de Dios por el primer pacto y nunca lo logró nunca lo logró pero la Biblia nos enseña que en el segundo pacto cuando creo en Él y hago entro en pacto en compromiso con Él en un instante yo recibo justificación completa aleluya hechos 13 39 todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios inocente algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer aleluya aleluya ¿cuántos son santos aquí? a ver ¿cuántos son perfectos aquí? silencio en la noche ante los ojos de Dios ¿cuántos son santos en este momento? si hay cosas que manchan tu vida o que trajeron imperfección y vos decís no soy santo todavía estás en el primer pacto tratando de ser perfecto para Dios pero si aceptaste y creíste en Él tuviste un nuevo nacimiento y quiero decirte que cuando los ángeles pasan y dicen wow este es perfecto esta es perfecta a pesar de todas las cosas imperfectas que hay en este vaso de barro porque la palabra dice lo dice la Biblia todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios es declarado inocente es declarado santo delante de Dios ¿hay algún santo acá? bien cada vez hay más ¿cuántos están esforzándose para entrar al cielo por sus obras? eso están en el primer pacto y no lo van a lograr jamás ¿cuántos van a entrar al cielo por creer en Él? porque la sangre de Cristo te hizo santo te hizo puro te hizo perfecto todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer ¿me sigue o no? ¿a dónde lo estoy llevando? aleluya me está gustando esto dice en Romanos 3 yo solo le leo versículos y deje usted que el Espíritu Santo active el entendimiento de esos versículos en usted y desate poder sobre usted dice en Romanos 3 pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de como los profetas nos han mostrado ¿cómo podemos ser justos o inocentes? portate bien no, no es imposible eso ¿cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley? Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y eso es verdad para todo el que cree sea quien fuere pues todos hemos pecado nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios sin embargo con una bondad que no merecemos Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados pues Dios Padre ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado declara simplemente que no merecíamos esto pero que Dios por creer te declara perfecto y puro delante de Dios entonces quiero saber cuántos creen en Jesús bendigo esas manos a ver cuántos creen en Jesús que es el Hijo de Dios que murió por vos que Él era inocente pero fue castigado para que usted siendo pecador sea perdonado está de acuerdo conmigo cuántos son inocentes delante de Dios que le cuesta aceptar la gracia de Dios Dios te perdonó eres inocente saca pecho nadie me puede señalar ni el diablo ni nadie porque fui perdonado no soy perfecto pero voy camino a esa perfección ahora cuando el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo está enseñando en Gálatas dice ah entonces no es por mi pecado es por creer sí entonces viva la pepa hago lo que quiero dice Pablo perseveraremos seguiremos pecando para que esa gracia nos perdone de ninguna manera porque por el pacto que Dios hizo fuimos liberados de la esclavitud y ahora que Dios hizo eso no voy a volverme a someter a la esclavitud del pecado sino que ahora voy a caminar en la pureza de Dios que significa que el pacto es completo el dice así como por la fe vos recibís y crees cosas antes de recibirlas yo por la fe te declaro justo porque cuando entres al cielo vas a ser totalmente justo y perfecto pero mientras estás en la tierra tu corazón y tu amor por Dios te empujan a ser lo correcto y el Espíritu Santo hace las transformaciones que necesitábamos para ir siendo justos y vamos caminando lentamente a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo yo la voy a tener el día que entre al cielo pero mientras tanto la voy peleando entonces igual que antes intento portarme bien pero antes lo hacía por miedo al infierno ahora lo hago por amor a él antes lo hacía en mis propias fuerzas ahora lo hago lleno del Espíritu Santo que es el que me transforma por dentro y entonces antes prometí un montón de cosas que no lograba y ahora descubro que Dios está haciendo cosas que en mí o que ni siquiera yo las puedo entender como me cambiaste en esas áreas porque el pacto de Dios incluye primero te santifica para que entres al cielo y te declara justo los que sueron perdonados y son justos y están limpios delante de Dios me dicen amén y los que se esfuerzan por caminar en pureza por amor a él díganme amén es mucho más valioso no pecar por amor al que te perdonó y te regaló el manto de justo que tratar de no pecar por miedo a irte al infierno ni vos ni yo tenemos que tener miedo de ir al infierno solamente que rechacemos la fe o abandonemos la fe podemos llegar a quedarnos fuera del cielo pero mientras la esté peleando ninguna hay condenación para los que están en Cristo Jesús párese en eso y deje que Dios lo siga transformando perfeccionando purificando desechando el pecado el desechando el este toda carga y todo pecado que nos asedia lo vamos a dejar fuera y dejar que el Espíritu Santo nos vaya santificando pero no para poder entrar al cielo ese era el viejo pacto yo creo en el nuevo él me hizo entrar al cielo y mi nombre ya está en el libro de los santos ahí está libro de los que son perfectos y yo digo no puede estar mi nombre ahí si ya está por la sangre de Cristo y por la obra que él hizo en ti y por el pacto que vos hiciste con él aleluya así que tú mi aire relájese así como decir él ya lo hizo por mí el diablo no puede tocarte sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios en la tierra o sea Cristo le guarda y el maligno no le toca cuando estabas en la vieja ley el diablo te acusaba y te decía mira se levantó el chinchudo pegó un grito y eso es pecado así que ahora lo voy a lastimar ahora quiere venir y dice ojo no lo toques la ropa que tiene dice santo esa gloria que está en ese vaso de barro hace que el diablo no pueda tocarte y el Señor dice hijo tranquilo voy a seguir trabajando tu carácter y voy a seguir poniendo mi imagen en vos hasta que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros así que la vida cristiana hay que disfrutarla porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor recibimos el espíritu de adopción por el cual decimos Abba Padre mi papá del cielo alguien me dice un amén sobre esto aleluya así que Dios Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre cuando vayas a la vida espiritual todos vamos a ir ¿sabe qué? ¿cuántos saben que un día se van de acá? el resto me puede explicar cómo piensa hacer para quedarse la eternidad acá en la tierra que usted no lo quiera aceptar no quiere decir que no se va a ir un día o me voy en el rapto o nos llevan bueno cuando te vayas a la vida espiritual solo te van a preguntar ¿estuviste en pacto con Dios sí o no? ¿estás en pacto con Dios sí o no? ¿cuál pacto? ¿el de portarte bien o el de creer en Él y rendirte a Él para que Dios te transforme cuando le digas Señor el que responda ¡ah! yo le prometí a Dios que me voy a portar bien para agradarle ese está en el primero y no va a entrar pero aquel que dice yo creo plenamente en el Hijo de Dios y lo que Él hizo por mí y Él me está cambiando todavía no soy perfecto no es que lo haya alcanzado ya y que ya sea perfecto dice Pablo sino que prosigo a la meta hasta que Cristo se ha formado adentro de mí pero mientras tanto no importa cuando me toque irme yo ya tengo en la credencial de íntegro puro perfecto en el nombre de Jesús alguien me diga un amén sobre esto el pacto con Dios implica varias cosas muy importantes implica que además de que tenés no hay condenación eres hecho justo inocente delante de Dios y es santificado para entrar al cielo además de eso mientras vivimos en la tierra el creer en Él el entrar en el pacto activó varias cosas que los que están en el primero no lo tienen por ejemplo en Juan 14 dice mirá los que entran al pacto de cierto de cierto os digo el que en mí cree o sea el que entró al pacto las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pedir es al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo esa promesa esas promesas solo funcionan en el pacto de la fe el que en mí cree el que en mí cree ¿cuántos creen en Dios? las obras que yo hago en la sala también el pacto implica que Dios te va a empoderar para moverte sobrenaturalmente en la tierra en Israel ninguno de los que cumplía funciones o vivía en el tratando de cumplir esa ley o los sacerdotes ni los sumos sacerdotes ninguno vivía milagros ahí nadie vivía lo sobrenatural pero los que estamos en este pacto podemos hacer las mismas obras que Él hizo y aún mayores y encima nos dio un cheque en blanco este pacto es completo cuando usted piense y haga la Santa Cena acuérdese que el pacto es completo te dio un cheque en blanco y dice y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y para que no haya dudas repite si algo pidieres en mi nombre yo lo haré aleluya reciba ese es el pacto otra de las cosas que implica ese pacto cada vez que estamos con el pan y con la copa o cada vez que le digo Señor yo estoy en el pacto implica que vamos a recibir algo que por la ley jamás lo iban a recibir cierto día dice en Juan 7 el último día de la fiesta de las enramadas era el más importante ese día Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte el que tenga sed venga a mí ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí así lo dice la Biblia dice la palabra al decir esto Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirán los que creyeran en Él porque mientras Jesús no muriera y resucitara el Espíritu Santo no se haría realmente presente es simple y fresco cuando estás en el nuevo pacto estás vestido de santidad para que el Espíritu Santo pueda contactarse con vos sin contaminarse el Espíritu Santo viene a ser morada contigo y somos vasos contenemos la gloria de Dios ¿cuánta gloria? eso depende de usted depende de su rendición tenemos esta gloria en vasos de barro y Dios agarra un vaso de barro y dice a ver ¿cuánta gloria hay acá? acá hay un poquito de gloria y hay otros como cuando habla de los apóstoles y Pedro lleno del Espíritu Santo y Pablo rebosante y lleno del Espíritu Santo vasos llenos eso depende de cuánto nos vamos rindiendo con Él entonces esa gloria en nosotros genera que nosotros podamos vivir una vida sobrenatural con el Espíritu Santo en nosotros yo no sé si usted entiende pero usted entró al mercadito y el mercadito se tiene que llenar de gloria porque usted lleva la gloria de Dios adentro suyo algo está sonando en algún micrófono alguien está parece que tengo un apuntador que me va explicando Señor eres Tú este cuando estás bajo el pacto algo que no había en la ley pero ahora sí hay en los que están en el nuevo pacto de la sangre es tener el favor de Dios para recibir todo lo que pedimos el favor de Dios el que en mí no permanece será echado fuera como pampano y se secará y lo recogen lo echan en el fuego y arden si permanecen en mí manténganse en el pacto y mis palabras permanecen en ustedes pidan todo lo que quieran y les será hecho Aleluya Romanos 8 le hablo a los que están en el nuevo pacto ¿cuántos están en el nuevo pacto? ahora sí hay un poco más de manos creo que valió la pena para que algunos sean salvos hoy a ver ¿cuántos están en el nuevo pacto con Cristo? Aleluya ¿qué pues diremos a esto? nuevo pacto si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? el que no es catimonia a su propio hijo a pesar de que vio que yo no puedo portarme bien el que no es catimonia a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará tan bien con él todas las cosas? ¿quién nos separará del amor de Dios si estás en el nuevo pacto? tribulación angustia persecución hambre miseria peligro espada 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ese pacto te santificó te llevó al cielo te empoderó te dio el Espíritu Santo y te hizo más que vencedor en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas ahí se cumple el pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte dice el Señor iglesia no debemos caminar en condenación sino diciendo Señor menos mal que ya me perdonaste todo pero aquí estoy para que sigas trabajando en mí no camina en temor porque no recibimos en este nuevo pacto no recibimos espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor ahora recibimos el Espíritu de Hijo en todas las cosas Dios hizo pacto con nosotros lo invito a ponerse de pie por favor por eso es tan tremendo cuando hay personas que en el área de su economía también hacen un pacto con Dios porque Dios es Dios de pactos y Dios responde como Dios de pactos y Dios es fiel a sus pactos ¿está de acuerdo? aleluya cierre sus ojos un momento y escuche al Señor decirle no temas hija no temas hijo nunca pienses que no das a la medida porque a mí no me preocupa la medida del vaso sino de la gloria que tenés adentro te hice libre te hice libre de las exigencias de la ley para que tengas paz y entres en el reposo de disfrutar la gracia de Dios te hice libre para que yo pueda tocarte y transformarte te hice libre para que puedas disfrutarme ahí está te hice libre para que el diablo nunca te ate en el pacto con Dios no hay atadugas no hay emociones eres libre en el nombre de Jesús de Nazaret la relación con Dios no es un dedo señalador la relación con Dios es un abrazo constante no temas hija estoy contigo no temas hijo yo estoy con vos no te dejaré sé que eres imperfecta sé que eres imperfecto pero estoy trabajando con vos ahora el diablo engañó a muchos cristianos que cuando fallaron en algo o el diablo los revolcó en algo después no se animaron a volver al Señor como si estuvieran atados al viejo pacto sé que me estás mirando por las redes y que estás tratando de entender esto pero yo te digo de parte de Dios el Señor que te amó te sigue esperando el Señor que te amó dice yo no estoy midiendo tu lista de pecados nunca más me acordaré de tus pecados yo he visto cada uno de tus días de victoria cada vez que peleaste una victoria y ahora necesitas tomar una gran victoria sé valiente volvé a casa volvé a tu camino volvé a lo que Dios te llamó a hacer si alguno te va a mirar feo o lo que sea enfrentá con valentía esa carnalidad de las personas pero recibí el abrazo del cielo que te mira a los ojos y te dice hijo y yo te condeno vuelve a casa hijo y yo te condeno ahí está 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 el Señor está soltando un río de santificación y de transformación pacto significa que estás afirmado con Él que estás en compromiso con Él cuando el diablo te empieza a tentar a decir baja los brazos mira baja la iglesia y te pasó esto te pasó aquello lo que está tratando es de sacarte del pacto porque si te salís del pacto Él tiene acceso para tocarte Él trata de que digas no sé si voy a seguir porque aquel no me saludó y Dios dice no importa que no me salude ninguno pero si tengo tu favor yo me mantengo en pacto Señor así como me dijiste que no me dejarás yo tampoco te voy a dejar Dios mío mi vida es un pacto contigo y cada vez que tengo una oportunidad en una santa cena diré yo confirmo mi pacto con Él y el pacto que Él hizo conmigo este pacto nuevo es mejor que el antiguo la Biblia dice que este pacto realmente es mucho mejor porque este pacto si es eficaz para hacernos entrar al cielo aleluya afirme el pacto y dígale creo Señor sé quién eres sé lo que hiciste por mí reciba la bendición de su sanidad por el pacto acuérdese de Jesús levantando la copa y decir esto es mi sangre reciba su milagro físico por causa del pacto reciba su provisión económica por causa del pacto reciba la plenitud de su alma la satisfacción dice el que en mí cree no tendrá hambre ni tendrá sed jamás vas a ser satisfecho vas a irte a dormir aunque estés con muchos problemas y vas a sonreír diciendo me siento bien me siento pleno me siento satisfecho cuando pasen los años y empieces a ver muchas canas o te quedan pocas canas vas a decir Señor no me importa qué en qué etapa de mi vida estoy aproveché el tiempo porque me puse en pacto contigo todo lo que hice fue una siembra para mi eternidad Señor tus mejores momentos están delante porque ese es el pacto de Dios cuando él levanta la copa para hacer el pacto con sus discípulos yo creo que había en su corazón esas palabras que dice porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes pensamientos de paz y no de mal para darles un futuro y una esperanza aleluya disfrutame dice Dios y deja que yo te vaya cambiando disfruta mi fuerza cuando te sientas débil ese es mi pacto disfruta en las batallas sabiendo que te doy una victoria y que ya eres más que vencedor nadie te moverá de allí nadie 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 Señor te pido que traigas revelación al corazón acerca de tu gracia desatada en nosotros para que podamos entender Dios mío claramente lo que hiciste en nosotros y que ahora tenemos la oportunidad verdadera de parecernos a vos Señor revelanos lo que hiciste para que podamos correr la carrera y dejar que nos vayas formando preparando y para que no nos perdamos nada de lo que nos diste en este tiempo ahora Señor ahora Señor hazlo 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 Señor hazlo Señor hazlo Señor hazlo Dios mío quiero la plenitud de mi pacto activada quiero todo lo que compraste para mí y lo voy a disfrutar diablo no me vas a poder señalar nunca es cierto que cometo errores pero mi Dios me bendice me enseña y aún hace que todas las cosas ayuden para bien hasta mis errores a veces me ayudan para bien porque tu gracia está soltándose sobre mí veo espíritus de culpa operando sobre muchos porque no le hablaste a tu hijo tu hijo está así porque hiciste cometiste ese error entonces por eso tenés estos problemas económicos y ahora aguantate porque y Dios dice ninguna condenación ninguna ninguna cada vez que cometemos errores el Espíritu Santo nos redargulle nos hace sentir nos hace entender nos trae convicción para que venga en nosotros esa tristeza de arrepentimiento y nos pongamos urgente a cuentas con Dios y dejemos que Él nos vaya perfeccionando la vida del pacto es vivir como hijos del Rey en la tierra la vida del pacto es dejar que Dios se vaya glorificando en las cosas que hacen nosotros el pacto es para ti pero involucra a tu familia por estar en pacto los que te rodean están bendecidos por estar en pacto tu familia está bendecida por estar en pacto tus hijos serán benditos por estar en pacto Dios hará que ellos conozcan a Dios muy pronto y disfruten de la presencia de Dios y de la salvación por la fe Señor una avalancha de bendiciones es soltada sobre los que están en pacto una avalancha de bendiciones es soltada para los que están en pacto Dios mío así como hoy he levantado mi copa y he dicho Señor que creo en lo que hiciste en la cruz y he comido ese pan que representa el pan vivo que vino del cielo yo digo Señor aquí estoy estoy en pacto estoy en pacto si muriera en este instante no me agarraría perfecto si era por perfección no entraría al cielo pero ya estoy vestido vestido del pacto de Dios vestido de su pureza el cielo está abierto como hijo de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret prepárate a vivir tiempos gloriosos en Dios disfrutando ser una persona justificada por el cielo disfrutando ese compromiso de que no vas a descarrilarte de él sino que vas a combinar con él siempre en el nombre de Jesucristo de Nazaret Señor que venga una revelación fresca ahora de la libertad en Cristo una revelación fresca de que podemos relacionarnos contigo aunque sea para arreglar algo que hicimos mal ahora 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 toda condenación que había cerrado puertas en tu casa se va y los ríos de Dios llenan tu casa llenan tu familia llenan tu economía llenan tu vida personal fuerzas de Dios para ser libre del pacado vienen ahora en el nombre de Jesús recibe 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 fuerzas en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora en este pacto hay fuerzas nuevas reciban reciban fuerza en el alma fuerza física fuerza espiritual potencia de Dios activada en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya cuando estés en la navidad no te olvides que ese bebé que están honrando muchos que un día vino a la tierra vino para hacer un pacto que él cumplió y él dice no los voy a dejar hasta que haya hecho todo lo que he dicho en el nombre de Jesús de Nazaret eres una bendita de Dios eres un bendito de Dios y los que te rodean están bajo tu ala de bendición y ellos serán benditos en el nombre de Jesús y los hijos y las hijas dicen haga ruido de victoria y de bendición al cielo en el nombre de Jesús benditos de Dios benditos de mi Padre dice el Señor aleluya aleluya aleluya